¡A ver, ya no te muevas! ¡Hijo de su puta madre! ¡Y eso que te lo van a ver! ¡Ya échale, ya! ¡Ya más te siento la pata pesada! ¡Rápido! ¡Élte! ¡Rápido! ¡A más no mames! ¿Por qué te tardas tanto? ¡Rápido! ¡Ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se me hace bien! ¡No mames! ¡Mi pata, mi pata! ¿Está viendo que le metías la aguja y la mano fue todo pesada? ¿Ya la sacaste? ¿Por qué siento la puta aguja? Por el alcoholito. ¡Está muy bien! ¡Gracias!